día 57, ¿vale? vamos a hablar de llegar al árbol vamos a gastar la resina y todo eso eso también es importante aunque debería ser bueno, las diarias las voy a hacer haciendo misiones así que voy a gastar la resina directamente la gastamos rápido y seguimos con las misiones, ¿vale? y en principio, si puedo pues alguna tiradita va a haber porque realmente chicos, tengo una tiradita porque ayer la cobré y no la tiré ¿sabes? se andaba tan empanado que no la tiré vamos a tirarla y no salió nada ¿vale? pero con esta tirada teníamos otra y del promocional de aquí así que vamos a tirarla también a ver, entre cloril y aljasen me gusta más aljasen, la verdad, lo siento voy a tirar por aljasen y a ver que sale no salió nada y voy a aprovechar para contar el piti, ¿vale? vamos a contar el piti rápidamente suerte, suerte con tu furina esperemos que te salga vale, muy bien tenemos 15, 20 25 30 33 33 de piti ¿vale? que recuerden que son deseos que pues que no compro, ¿no? que simplemente nos van regalando por hacer misiones por subir personajes que canjeo por piezas entonces han sido muy poquitos en todos estos meses cats pues la verdad hasta que no salga la nueva versión no creo que juegue wedding es que ya yo exploté todo el contenido del wedding ya no queda nada para hacer hice de todo yo lo que pasa es que le di mucho muy rápido al al wedding eso es lo que pasó adelanta dos días vamos a ver vamos a ver si eso es entonces cuando salga la 1.1 del wedding ahí vamos a jugar ¿vale? ahí volvemos exploramos el mapa vemos si hay algún bicho legendario jugamos con el leo ¿sabes? es buena es buena es buena la healer la la vaichi es muy 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 buena eso está un poquito scripteado pero es muy buena vale hay que esperar dos días marireven carriando el canal tú y dale con eso ahí está marireven obviamente teniendo la razón de hecho hay que esperar dos días vale ahí está la cosa o sea marireven tiene que subir un video a youtube diciendo vale así se desbloquea el árbol porque el otro tipo me dijo anda a ser un jefe y vuelve re perdido el tipo el mundo sería más bonito si marireven hiciera tutoriales ahí está ahí está realmente es un genio la marireven pibes pibes estoy con un problema ¿qué pasa? ojo vamos a ir vamos a ver lo que hará el árbol yo me dio un poco de miedo cuando la marireven me dijo que esperar dos días porque dije uy hay que esperar dos días de la vida real y ahí me dio un poquito de miedo porque esperar dos días de la vida real un poquillo pollo ¿no? vale muy bien vamos por aquí nah ¿cómo le sabe la marireven? pareciera que jugara al genshin o algo vale muy bien aquí tenemos esto esto es el árbol ¿vale? esto es el árbol muy bien ahora nos van a tirar la chapa y ya está ¿en serio hay pitch? pues no sé qué te pasa la verdad no sé qué pasa contigo creo que si tienes algún problemilla ¿será mi pc? es un macbook pro del año pasado no creo joder vaya flexiada vaya flexiada bueno yo no he comido con el con el macbook pro del año pasado macbook macbook del año pasado me como un mes tú bueno un mes dos tres cuatro meses calcharo ¿quién da una por encore? ¿qué? con calcharo ¿quién da por una encore? ¿qué? que no entiendo explícame qué está preguntando marirrever ojo tenemos deseos tenemos dos deseos bien entregamos esto y de aquí vamos a ir sacando deseos chicos va a ser nuestra fuente de deseos uy pero da pocos deseos pensaba que daba más pulpo ocho ahora tendría que subir uno dos tres cuatro niveles para para sacar más deseos uy qué mal pensaba que eran más chicos siendo sincero pensaba que eran más vamos a reclamar las las protos y vamos a hacer una tiradita si les parece ¿vale? a ver qué sale vamos a ver que si saca encore o galcharo dicen que dicen que encore es mejor pero a mí me gusta más que al charo la verdad pero ahí depende de ti realmente si te gusta yo creo que ándate por estética ojo personaje o arma a ver yo no me lo creo yo no me no me lo creo chicos en esta puta cuenta el único puto arma de cuatro estrellas que me sale es el puto herrumbre hermano que ya tengo tres herrumbre tres tres putos herrumbre es increíble esto hermano ¿cómo me puede salir tanto? vale ahora me va a salir la mi casa ¿vale? aquí está mi casa nos sacamos pues se imaginan oye no me vaya a salir setos no me vaya a salir setos para aprovechar el puto herrumbre bueno que no sé si le sirve joder es que mala suerte chicos es que es putísima mala suerte de calle tú miren esto una dos tres herrumbres tres tres herrumbres ¿para qué quiero yo esto? si no tengo ni a Tartalias odio esa arma yo también la odio o sea te sirve para Tartalias para Yoimiya y ya está y los demás personajes me son deseíto más ¿vale? no la voy a subir de hecho yo creo que la voy a dejar así ¿hay otro personaje que podríamos llegar a subir? creo que no creo que no ya subimos todos los personajes ese sí miren ya tenemos todos los personajes subidos a una cierta cantidad buena ¿sabes? ya no merece mucho la pena seguir vale muy bien pues vamos a tirar ese deseo a ver si nos sale algo no creo que no nos salga nada pero bueno y nada pues vale ¿cómo vamos esto? hoy otra tiradita más y tiradilla otra ¿de dónde saco un deseo? ¿de dónde saco un deseo? piensen chicos ¿de dónde saco un deseo? ¿de dónde saco un deseo? ¿puede haber algún personaje que esté a punto de que me den un deseo? esto ya no me dan o sea que sería nivel este tampoco me da ¿y esto? tampoco ¿y esta cosa me da? sí esta me da y la podríamos subir y Bárbara el mejor personaje de la historia hay que subirla ¿no chicos? Bárbara es meta ¿no? ahora mismo a ver Bárbara chicos tampoco estaría tan mal subirla porque es un healer que va a vida y si llego a sacar a si llego a sacar a Furina la puedo usar ¿eh? rascando deseos ¿eh? todo por un deseo sí literal vamos a subirla coño para ver si nos sale algo a ver me gustaría que me saliera cetos a ver a ver a ver ojo a ver ¿qué sale? cetos bien 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 cetos cetos ¿sabes lo que pasa? es que es electro también pero quizás me gusta más que ¿cómo se llama? que la señorita lisa porque yo estaba subiendo a lisa pero quizás suba cetos este este arco le sirve ¿no? por lo que estuve viendo este arco vale pues no lo vamos a utilizar y se va a quedar ahí ¿vale? a ver siendo sinceros chicos es que si fuera de otro elemento lo usaría si fuera Beidu lo usaría ¿por qué? porque yo amo a Beidu ¿vale? aunque no esté en el meta y todo eso me gustan mucho los parries la verdad en todos los juegos aunque no lo sepa hacer se me cuidan todos Estebancita alguien random Valky Mary Reven Garbanzo Luca Christopher Waves también que estaba por aquí falta siempre va a haber uno que va ahí está zombie pero falta alguien más Suyen Van vale creo que son todos ¿no? bueno nos vemos a Print Waves también se me cuidan no sé si pronuncie el nombre bien bye bye se me cuidan chao chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.